Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con Salseo del Bueno. En este caso vamos a hablar de Supervivientes o más concretamente de lo último que ha hecho Telecinco cancelando el primer programa de Supervivientes rumbo a Honduras, concretamente ayer, tan solo unas horas antes de su estreno y sin ni siquiera dar ninguna explicación a la gente que ayer estaba esperando verlo. Como os digo, ayer era ese tan esperado para muchos, los que quieren ver Supervivientes, ese primer programa, esa primera toma de contacto con algunos de los participantes, puesto que todos todavía no están confirmados, la mayoría sí, otros no. Yo os he dejado un short, un vídeo de estos cortos, donde os digo ya todos los participantes que están preparados ya en la isla para empezar ese gran estreno de Supervivientes 2023 y mucha gente quería ver esa primera toma de contacto con los participantes, como bien os digo, algunos de ellos, no todos iban a salir, haciendo las maletas y despidiéndose de sus seres queridos. Ya se anunció la semana pasada que se iba a emitir en Mi Teleplus, la plataforma de pago de Telecinco, o Mediaset, mejor dicho, pero que también se iba a emitir ayer, miércoles, después de la serie Escándalo, ese primer, digamos, capítulo o programa tan esperado de Supervivientes y se va a poder ver en Telecinco. Pues bien, a eso de las 4 de la tarde anunciaban que cambiaban la programación y iban a ponernos un refrito de la isla de las tentaciones en vez de poner ese rumbo a Honduras. No se entiende muy bien por qué, sí que es verdad que últimamente están habiendo muchos cambios en la cadena, ya os lo estoy comentando, en el otro canal, por si no lo sabéis, no sé si alguna vez os he hecho referencia, en vuestro lugar favorito ya sabéis que hago también otro tipo de contenido de salseo y creo que fue en este canal en el que os dije todos estos cambios que os voy diciendo, concretamente ese cambio del código ético de Mediaset para intentar que en Sálvame no metan la pata una vez tras otra, algo que no están consiguiendo, por cierto, y también esos vetos en la cadena para no poder hablar de diferentes personajes públicos famosos con los que también Sálvame estaban metiendo también la pata bastante. Pues ya sabemos que están haciendo bastante cambio, también por ese cambio de presidente que han hecho y no sé si ellos pensaron que igual no iban a tener mucha audiencia, aunque últimamente la verdad es que la audiencia en Telecinco escasea bastante y no querían rivalizar con el hormiguero porque en la franja horaria en la que lo iban a poner pues iban a tener esa competencia con Pablo Motos. No sabemos si ha sido eso, aunque estaba claro cuál era su competencia, puesto que Pablo Motos está siempre a la misma hora en Antena 3. No nos han dicho nada más, no sabemos si al final se va a emitir en Telecinco y la gente lo va a poder ver en abierto, no entendemos el motivo, no sé si es para sacar más dinero que la gente vaya a mi Teleplus, pero bueno, pues cuando empiece Supervivientes yo os diré cuándo empieza y os daré también pues mis opiniones de cómo es ese estreno, esos saltos del helicóptero que muchos nos gusta ver. A mí personalmente me gustan Supervivientes, por lo tanto voy a verlo y os daré mis opiniones. Ya sabéis, os he dejado un vídeo en el que podéis conocer a todos los participantes y me podéis dejar en este pues qué opináis, si pensáis que está bien lo que ha hecho Telecinco, si lo entendéis, si vais a ver Supervivientes, si no, ya sabéis, todas vuestras opiniones son válidas. Y si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un me gusta y nos vemos en el próximo.